... Bueno pues sí, porque yo llegué a Asturias... ...cuando gané mis primeras oposiciones en la vida universitaria y tal... ...y allí me establecí, estuve muy encantado durante unos años y tal... ...pero luego por estas cosas de la vida universitaria y tal... ...azares de la vida académica funcionarial, pues me marché a León... ...y también me he encontrado muy a gusto en León, entonces así que... ...yo sigo viviendo allí y como he nacido en Marruecos... ...pues me defino como Asturlones de Marruecos. Me hice anticomunista en Alemania porque yo fui allí becario... ...del Servicio Exterior de Intercambio Cultural Alemán... ...y estuve estudiando en la Universidad de Tübingen... ...en el sur de Alemania, en la Lande Baden-Württemberg... ...bueno y entonces los estudiantes que estábamos becados allí... ...dentro del paquete digamos de lo que nos daban por la beca y tal... ...pues eso comprendía también un viaje a Berlín ¿no?... ...y entonces nos tuvieron allí pues una semana en Berlín... ...como yo podía con mi pasaporte... ...no podía entrar en ningún país... ...detrás del telón de acero... ...excepto decía el pasaporte aquel que yo tenía... ...excepto Berlín Oriental... ...tampoco sé muy bien aquello porque se hacía... ...a lo mejor por estas razones que estoy diciendo... ...que estoy diciendo ahora ¿no?... ...para convertir al credo anticomunista... ...al que diera el paso de irse al otro lado... ...y efectivamente yo los días que pasé allí... ...pues todas las tardes o todas las tardes me pasaba al otro lado... ...y vi lo que era aquello, claro un horror... ...y coincidió además... ...con que en aquellos días... ...pues se estaba en proceso de aprobar la constitución... ...la nueva constitución del año 69 creo que era... ...de la República Democrática Alemana... ...y tuve la oportunidad de ir a los mítines... ...en los que participaba este Ulbricht ¿no?... ...allí delante, me acuerdo perfectamente... ...delante de la Universidad de Humboldt ¿no?... ...y claro yo había vivido... ...había vivido el año 66... ...66-67 que fue cuando acabé la carrera en Valencia... ...había vivido el referéndum que Franco organizó... ...para aprobar la ley orgánica del Estado... ...y eran las cosas exactamente igual... ...exactamente igual de siniestra las dos ¿no?... ...pero esto me hizo... ...me llevó a pensar que desde luego eso... ...no era lo mío... ...hay que decir que no nos hicieron mucho caso... ...en nuestro diseño autonómico no nos hicieron mucho caso... ...en primer lugar... ...porque el Tribunal Constitucional Español... ...se cargó lo que nosotros habíamos redactado... ...y que se llamó la LOAPA... ...la Ley Orgánica de Armonización... ...del Proceso Autonómico... ...y eso dejó ya muy descompensado... ...todo nuestro trabajo técnico ¿no?... ...y luego es verdad que muchas de nuestras propuestas... ...se aceptaron y eso permitió... ...aprobar con una cierta celeridad y una cierta eficacia... ...los Estatutos de Autonomía... ...casi todos los Estatutos de Autonomía... ...a partir del de Asturias fueron todos aprobándose y tal... ...pero otras cosas importantes... ...que luego hemos visto que eran importantes... ...pues no nos hicieron caso... ...por ejemplo nosotros quisimos evitar... ...que se profesionalizara la vida política... ...en las comunidades autónomas... ...por eso decíamos o dijimos... ...que los parlamentarios pues tendrían que tener... ...una vida digamos activa en el Parlamento Regional... ...reducida ¿no?... ...siempre llevo un pepino a mano... ...esa historia del pepino... ...efectivamente se produjo allí en Estrasburgo... ...y bueno, tenía que celebrarse el debate... ...sobre este asunto de la enfermedad... ...y se me ocurrió ir a comprar un pepino allí en Estrasburgo... ...ese pepino está comprado allí en Estrasburgo... ...porque evidentemente yo no me vine de España... ...no llegué a Estrasburgo desde España con un pepino... ...me fui a comprarlo allí y tal... ...y recuerdo que el pepino venía metido en un plástico... ...y una historia y tal y cual... ...y me acuerdo que cuando llegaba el momento de hablar... ...lo que ven ahí en el panel de estos oradores del Parlamento... ...yo no conseguía abrir aquello... ...y se lo tuve que dar a mi compañera... ...una diputada austriacapa que me ayudara a abrir aquello... ...porque si no tal... ...y lo iba a dejar encima de la mesa simplemente... ...pero me di cuenta que encima de la mesa... ...yo estoy arriba del todo en el miniciclo... ...esto no lo va a ver nadie... ...y se me ocurrió empuñarlo ¿no?... ...bueno pues eso espero ¿no?... ...eso espero que porque hombre... ...esta legislatura para mi ha sido una legislatura dura... ...dura porque... ...yo no me he quejado de... ...de trabajo... ...que también lo he tenido... ...pero bueno... ...eso a mi no me preocupa... ...que si me he quejado... ...porque ha sido muy dificultoso... ...de la responsabilidad que he tenido... ...es decir que yo he estado allí pues soportando unas siglas ¿no?... ...unas siglas y unos electores... ...y unos ciudadanos que nos han seguido... ...y que nos han votado... ...y hombre pues eso es muy complicado... ...porque allí todo lo que se hace... ...al contrario de lo que la gente cree... ...que todo aquello es un mundo de opacidad... ...y de no sé qué... ...pues no... ...allí los votos... ...la inmensa mayoría de los votos son votos nominales... ...y ahora precisamente hace unos días... ...he mirado el número de votos nominales... ...es decir que están allí con mi nombre y apellido... ...con mis huellas artilares puestas... ...y he votado en voto nominal 6.333 veces... ...mis compañeros socialistas o populares y tal... ...pues cuentan con una infraestructura muy grande de... ...primero los demás diputados que les ayudan y tal... ...en segundo lugar una infraestructura de... ...de funcionarios, de técnicos que se saben las cosas... ...y que lógicamente que tienen la memoria... ...histórica de los asuntos y tal... ...todo esto yo no he contado con ello... ...y realmente ha sido un poco diabólico... ...ah no, no, la pajarita es aceptada... ...aceptada muy bien por todo tipo de... ...por todo tipo de personas... ...es una costumbre que tuve de joven... ...y luego la perdí pero... ...la he recuperado ahora y... ...pero tampoco soy muy fiel a ella... ...la pajarita se puede cabrear un poco conmigo... ...hombre pues sí, era imprescindible porque... ...él hizo un trabajo... ...que estaba muy bien para lo que era... ...que era un trabajo de licenciatura... ...que era de doctorado... ...una tesina de licenciatura sobre la... ...la con recuerdo sobre el estatuto de Castilla y León ¿no?... ...y bueno y entonces el hombre pues lo hizo bien... ...y no solamente yo, sino mis compañeros del tribunal... ...pues lo valoraron así ¿no?... ...el